Y finalmente el Perú recibe esta tarde la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Sobre esto conversamos con el ex canciller peruano José Antonio García Belaúnde desde Madrid y también con el ex canciller de Chile Alfredo Moreno desde Santiago. Ambos destacaron de suma importancia lo que iba a ocurrir el día de hoy, sobre todo porque, como ustedes saben, al presidente mexicano se había negado a entregar esta presidencia pro-témpore y debido a una intermediación de Chile ha sido posible finalmente que hoy el Perú la asuma. Los retos de la Alianza para el Futuro son muchos, pero indudablemente lo que se ha reclamado el día de hoy a través de nuestros invitados es que no se politice un acuerdo que lo que quiere es fortalecer a los países integrantes, lo que quiere es trazar líneas para un desarrollo conjunto y empoderar a los países de la Alianza del Pacífico frente a otros bloques comerciales. También conversamos el día de hoy con el ex ministro del Interior, Glúber Aliaga, y con el señor Aldo Pecho, antropólogo investigador de IDDL, sobre este proyecto que ha propuesto la presidenta Boluarte en su mensaje al Congreso para crear una policía de orden y seguridad. Un mecanismo polémico, ciertamente, porque no se confía mucho en la capacitación de este equipo de policías que sería muy breve, muy rápido, muy frágil, en fin. Y lo que opinan nuestros invitados, opinaron el día de hoy, fue que más bien había que fortalecer a la policía y dotarla de todas las capacidades y los elementos y equipamientos que requiere para poder luchar contra la inseguridad ciudadana. Fueron dos de los temas más importantes que destacamos el día de hoy. También hablamos con el gobernador regional de Junín, a propósito del aniversario de la Batalla de Junín y las actividades que se están preparando para ello. Y el Día de la Alpaca, el Día de la Alpaca se celebra el día de hoy. Estuvimos con un grupo de productores también para destacar la riqueza que tiene nuestro país de este auquénido, que ha logrado exportaciones por 93 millones de dólares el año 2022. 90.000 familias peruanas dependen de la crianza y el trabajo y el aprovechamiento de la fibra de la alpaca. Si quieren escuchar las entrevistas completas, esto está en el playlist de Emplazón de Noticias a través del canal de YouTube de RPP.